Yo lo decía, es que no tengo motivación, hago un video y sigo a hacer otro, y sigo a hacer otro, y sigo a hacer otro, y no se acaba de hacer otro. Hola, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos más a ese podcast que se llama Sala de Profes y tengo aquí una invitadísima especial, Rocío Carreón, pero yo quiero que Rocío nos salude y se presente. Yo soy Rocío Carreón, creadora de contenido educativo en todas las redes sociales para que me sigan, soy maestra de escuela pública y estoy conociendo aquí a Diana y contentísima, contentísima de estar aquí, de echar el chisme, chisme del bueno, chisme mexicano. Estamos en Ciudad de México, nos conocimos ayer, y pues de verdad, match, total. Totalmente, empezamos a hablar inglés y nos dimos cuenta que esta amistad iba a ser para siempre. Bueno, pero, a ver, vean, aquí Rocío Carreón tiene un recorrido en sus redes sociales, ella tiene actualmente ya casi 500 mil suscriptores, mejor dicho en Instagram tiene más de 100 mil, ¿cierto? Más de 100 mil. En TikTok más de 200 mil. Sí. Imagínense, entonces, aquí tenemos a una famosa. Esperando que Diana llegue a esos números y todavía se acuerde de mí, porque es la niña de los plumones, ¿eh? Estamos en un curso de YouTube y ella es la niña de los plumones. Bueno, Rocío, cuéntanos, cuéntanos cómo nace la idea de empezar a crear contenido educativo. La idea de este contenido educativo crece porque tengo un hermano, Daniel Carreón, que hace contenido de matemáticas, me invita a hacer contenido y yo digo, ¿por qué no? Yo quería hacer contenido de matemáticas porque yo soy re buena para las matemáticas, a mí pregúntame una multiplicación y te la contesto. Entonces, pero Daniel, ¿qué crees que me dice? Que no, que no. Entonces, empezamos a ver qué otras materias me gustan, digo historia, porque yo siempre he dicho que a los niños no les gusta la historia porque se las cuentan mal. Cuando una historia es bien contada, te atrapa y quieres estar ahí, es como el chisme, cuando alguien te cuenta un buen chisme, te quedas ahí prendido. Entonces, empezamos a hacer videos de historia, para mí fue una sensación extraña, porque yo dije, vengo de un hermano que tiene ya una trayectoria y unos seguidores, que para ese entonces Daniel tenía como 200 mil o 300 mil seguidores, y yo dije, un video que yo haga, va a pegar, voy a hacer un éxito. Subí mi primer video y yo dije. Me volví viral. Me voy a volver viral. 30 vistas. Y 20 eran de mi mamá. Que le daba a reproducir una y otra vez y entonces esas 20 vistas eran de ella. Entonces, de ahí empezó, pero fuimos creciendo, fuimos creciendo hasta pues ya llegar hasta los 400 mil, más de casi, bueno, 494 mil para cuando estén viendo este video. No, esperemos que ya sean los 500 mil. Los 500 mil. Me dio millón. Oye, pero ¿cuánto llevas entonces subiendo contenido? Estoy a punto de cumplir 6 años. 6 años, muy bien. Porque mucha gente cree que nosotros empezamos en la pandemia. Nosotros no, yo ya creaba contenido desde antes de la pandemia, donde no existían edutubers. ¿Te tocó empezar antes de la pandemia? Sí, 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 yo desde 2016. ¿Y verdad que éramos muy poquitos? Sí, claro, claro. Yo era... Contados. Yo me sentía top porque yo hacía videos cuando mucha gente no hacía videos. Sí, sí, éramos muy criticados porque no era normal que alguien hiciera videos explicando sobre todo temas de la escuela. ¿Viene la pandemia? Sí, total. Existe un total, entonces, ¿somos de los poquitos o de las poquitas que iniciamos antes de la pandemia? Exacto, sí, sí. Somos la generación de creadores de contenido de antes de la pandemia. Porque es que la pandemia es un antes y un después de todo. De todo. Mira, yo era bien flaquita, vino la pandemia y me acordé. Bueno, y entonces Rocío Carrón también es profe y el maestra de Escuela Pública Mexicana. Pero entonces, ¿qué enseñas? Yo, todas las materias. En primaria, un maestro de primaria enseña todas las materias. Bueno, en México ya tenemos una nueva reforma y ya no se enseña por matriz. Se enseña por campos formativos, pero doy todas. Claro, sí, en Colombia también, profesorado o hasta ciertos grados. Bueno, eso también depende como del colegio. Hay algunos, la escuela, pues en este caso escuelas públicas, hasta tercero son como varias, varios profesores. ¿Tercero de qué? ¿Primaria? Tercero de primaria. Sí, entonces en otras escuelas comparten y así. Pero es como muy relativo porque cada escuela decide como si maneja profesorado o si maneja monoprofesor. Ah, bien. Sí, sí, sí. Paréntesis, ¿ya vimos cuánto gana un maestro en México y un maestro en Colombia? Pero, pero es que yo estaba comparando la tabla salarial y eso como tiene varias... Soy pobre. Diana Enrica, me acabo de enterar. No, te voy a, te voy a echar al agua porque... Porque, a ver... Porque... Yo vi tu tablita, ella me sacó una tablita y me empezó a convertir y me dijo, esto ganan, esto ganan. Pero es porque no hiciste la maestría. No, mamá, no voy a hacer esto. O sea, esa es la diferencia. Si esto tiene más... ¿Cuánto es el más o menos la cantidad de likes que tiene normalmente? Ay, yo no sé, eso depende, eso es muy relativo, depende de los videos. Bueno, si este video tiene más de 200 likes, les contaremos la historia de la maestría. Sí, 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 es una promesa. Pero entonces, ¿tú tienes formación en qué? Soy licenciada en educación. ¿Licenciada en educación? Así se llama. Ok, ok. Pero entonces, ¿tus énfasis han venido siendo... tienes los temas que más te gustan? ¿Cuáles son? A mí me gustan mucho matemáticas. A mí yo pudiera explicar un tema, sería definitivamente matemáticas y después historia y español. Ok. ¿Cómo ha sido tu vida siendo una maestra, creadora de contenido tan viral? Ay, fíjate que es bien padre, creo que a todos en algún momento nos gusta el reconocimiento, saber que estamos haciendo bien las cosas y dar conferencias, dar pláticas, que los niños te pidan fotos, que los niños se emocionen, que los niños digan tus frases. Entonces, yo al final de todos mis videos siempre digo, pásatela chido, y se me hace sensacional que en Instagram y TikTok, video que subo, me ponen pásatela chido. Y yo digo, ¡qué lindo! Es el doble, total. Porque sabes, sabes del otro maestro, sabes lo que sufres, lo que no sufres, lo que vives, lo que no vives. Entonces, cuando a mí un maestro se me acerca y me dice, es que me gusta tu contenido, muchas gracias por lo que haces, se me viene el alma. Oye, pero agrégale lo difícil que es este gremio, porque hay maestros de maestros, pero también sabes que la comunidad de maestros, lastimosamente, o sea, lo digo porque es una realidad. Yo me he encontrado con maestros que antes te critican, no les gusta tu trabajo, siempre es como en el ambiente tóxico. Actualmente no me pasa, yo soy súper contenta en el colegio donde yo estoy, porque gracias a Dios y a todo, pues he coincidido en un lugar maravilloso. Pero sí soy consciente de que entre maestros nos tiramos, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Pero es muy lindo que sean maestros también los que te digan esas palabras. Sí, y ahorita que dices de ese tipo de hate, lo he vivido con maestros. Cuando yo empecé a hacer videos, no voy a decir el nombre obviamente, pero un directivo me prohibió usar mis videos. O sea, no puedes usar tus videos. Y yo, ¿por qué no? O sea, si es material de clase. Sí. Me dijo, es que no estás dando tu obra. Y yo dije, va. Pues mira, cerré mi laptop, la guardé y seguí dando mi clase. Y te topas con ese tipo de actitudes que tú dices, hay niños que no aprenden nada más escuchándote. Hay niños que necesitan lo visual y el tenerlo y el poderles proyectar y el explicarles de una manera diferente. Les puede cambiar la vida. Entonces, pero ahora, conforme vas creciendo, también te dicen, ay, ¿por qué no haces tus videos? Oye, ¿por qué no haces un video de esto? No sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. Oye, deberías de hacer videos de esto. Ya hay profes que quieren que les hagas tú todo el material. O te preguntan, ¿tienes un video de esto? Sí, claro. Y tú, sí. Y te ponen, llegas a casa a hacerlo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es? No, ese video iba a ser. Eso es lo que en mi lista. Oye, pero resulta que es muy curioso porque nosotros siempre tenemos como que las ideas, pero siempre buscamos inspiración. Y la inspiración, uno la tiene de los comentarios, de las interacciones, de la gente que te dice eso. Por ejemplo, en estos días, hace ya como tres meses, me preguntaron, ay, tú tienes un video sobre esto. Y yo, no lo tengo, pero ya va a salir. ¿Y ya lo sacaste? Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que esa misma tarde salió. No, pero sí te ayuda también el que muchos profes te digan, oye, este video deberías de hacer esto. A veces también no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para desarrollar ciertos temas y de la capacidad que ven las personas para poder explotar este mundo del internet. Así que si editan un video, suscríbanse a Rocio Carrero y déjenme en los comentarios, por favor. Oye, pero, bueno, entonces como creadora de contenido, ¿cómo te organizas? Colegio, creación de contenido. Oye, cabe mencionar que tú dices colegio. Y aquí en México, pues colegio es nice. Ay, nosotros decimos colegio y eso es todo. No, aquí sí se marca escuela y colegio. Ah, ya, 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 ok. Entonces, cuando dices colegio, pues no, yo trabajo en la escuela pública donde no hay aire, no hay que hay calentones, entonces, pues. Sí, pero, bueno, ¿cómo haces para distribuir tu tiempo y ser tan productiva y rendir en todo? Fíjate que tengo la fortuna, tengo la fortuna de que tengo un horario muy corto. Yo trabajo de ocho a la mañana a una de la tarde y la escuela donde vivo, de donde trabajo, no está tan lejos. Entonces, ya a la una diez, una quince, ya estoy en mi casa. Oh, bendecida y afortunada. Sí, entonces realmente soy una persona que aprovecha el tiempo para hacer guiones, porque tú no me dejarás mentir a hacer un guión o a preparar un video. No es como que te sientas y voy a ponerme a grabar. No, si lleva un proceso, por ejemplo, mi proceso es leer, ver el tema. Ah, ok, ese tema es la revolución. Tengo que leer todo, varias fuentes, hago mi guión, después de que hago mi guión, lo vuelvo a revisar. Se hacen las diapositivas, se graba el audio y luego ya que lo renderizas y lo grabas, te das cuenta que pronunciaste mal diez palabras y luego lo tienes que volver a grabar y luego volver a cortar. Realmente, yo al menos sí tardo como un día más o menos en terminar un video. ¿Un video de cuántos minutos? Un video de tres a ocho minutos. Imagínate. Sí. Es impresionante. Sí, sí, está pesado. Y luego más. A veces es una ventaja y una desventaja. Entre más vas creciendo, la gente también es más crítica con tu contenido. Y más exigente. Y más exigente, entonces sí tienes que cuidar más lo que va subiendo. Total. Yo antes subía videos de, sobre todo de historia, y eran así como que muy sacados de, de esta página me lo dijo. Y ahora sí tengo que buscar, no, tengo que cuidar los derechos de autor, tengo que cuidar la foto, tengo que cuidar lo que estoy diciendo, tengo que, o sea, cosas que ustedes no se dan cuenta, pero que tenemos que cuidar pedacito por pedacito para poder monetizar. Sí, qué importante es. Y para poder contar, lo, bueno, al menos yo que hago muchos videos de historia. Contar lo que es. Contar lo que es. Sí. Porque hay cosas que lo que es, lo que dicen los libros, y lo que se cuentan. Y lo que no es. Y cuentan lo que es y lo que no es. Exactamente. Pero no vamos a entrar en esos temas profundos ni oscuros. Temas oscuros que muchas personas no quieren saber ahora. Oye, ¿ta audiencia sí notará que tenemos diferente tono de voz? Claro. Claro, claro. Tú eres súper mexicana. Yo soy súper fan de Colombia. Es mi sueño. Yo conocí a Diana y yo nomás no hago más que pedirle que hable. O sea, yo le dije a ella, ven al podcast, y eso fue de una, vamos, ya. Yo me voy a desear, pero Diana me dijo, lo vamos a hacer en colombiano. Y yo dije, claro que sí, hagámoslo en colombiano. Ella quiere aprender a imitar el acento colombiano. Pero no, 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 no. Pero disfruto cuando lo haces. Bueno, y cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil en este proceso de crear contenido y de estar como viviendo la etapa que estás viviendo en este momento? Yo creo que lo más difícil ha sido que la gente no te apoye. Que la gente no te vea o no cree en la capacidad que tú tienes para explicar un tema. Creo que compartir un video chistoso, un video de broma, cualquiera lo hace. Pero hasta si tú le dices a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, oigan, compartan un video, no lo hacen. Es como si quedaran mal. Yo no me explico por qué no pueden compartir algo que es educativo. Entonces, toparte con eso, yo creo que ha sido lo más difícil. Un poquito el hate, pero lo he cuidado mucho. Yo siempre he creído que uno crea la comunidad que tiene. ¿Y tú recibes mucho hate? Fíjate que no, recibía antes, es muy raro, que yo era la copia de Daniel Carrión. Ah, pues imagínate. Entonces, pero yo les digo, que me digan la copia de Daniel Carrión, ¿no es un insulto? No. O sea, es un honor. Y es su hermano. Que me estén diciendo que soy la copia del mejor youtuber de toda Latinoamérica, con más seguidores y con más reproducciones. Ay, pues además llevan los mismos genes. Exacto. No, no, no es ser una copia, es un orgullo, no es un orgullo, entonces. Pero sí, al principio en Instagram, cuando empecé, que subía fotos mías, sí fue así como que, ay, ¿por qué pones tu avatar blanco? Si tú eres bien morena. Ah. Entonces, es ese tipo de comentarios que tú dices, no hay necesidad. Yo soy de las personas que creo que si un contenido no me gusta, ¿por qué escribirle a la persona? ¿Lo dejo pasar? Sí, next. Sí, entonces, pero la verdad no he recibido mucho, ¿eh? O sea, te lo estoy contando ahorita aquí, bien dramático, pero ha sido muy poco. Sí, 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 sí. Y lo he vivido de una manera, yo creo, muy afortunada. Porque cuando eres maestro y te apasiona lo que haces, transmitirlo en un video, yo creo que también se nota. ¿Qué es lo más lindo que te ha dejado YouTube y las redes? Viajar. Sí. ¿A dónde has ido? Viajar. Creo que uno de los viajes más bonitos y maravillosos que me ha tocado que YouTube me lleve es a Nueva York. ¡Me ha tocado! O sea, me obligaron. ¡Ay, yo no quería! Yo no quería, me obligaron y pues me tocó. No, no, no. ¿Qué te digo? Fue maravilloso, fue maravilloso el ver que vean potencial, que puedes llegar más lejos y que tú digas, wow, YouTube se está fijando en mí. O sea, no solo YouTube México. Entonces, yo creo que es una de las experiencias más bonitas y conocer personas como a ti que tengo la oportunidad de conocerte y que vas conociendo, que hay gente que hace lo mismo que tú y que te entiende. Y que platicar de video, de edición, no está raro. Se siente bien bonito. Yo creo que eso es lo que más me ha dejado, el conocer personas, el conecta. Y más con los de Colombia. Total. Oye, ¿y cómo lidias con esa resistencia cuando tienes falta de motivación o de creatividad? Porque pues somos humanos y en algún momento nos ha dado, ¿cómo has lidiado con eso para superarlo? Híjole, se me hace que tú me sabes algo, ¿eh? Fíjate que pasé hace poquito por una crisis donde justamente yo lo decía, es que no tengo motivación. Hago un video y sigue a hacer otro, y sigue a hacer otro, y sigue a hacer otro, y no se acaba de hacer otro. Entonces, sí fue tomarme un tiempito, un descanso, y volver a agarrar aire. Y el entender que a lo mejor esto no va a acabar y que lo tengo que hacer con un fin más profundo y más bonito. Que me sirva para mis clases, que me facilite la comunicación con mis alumnos. Pero sí se te acaba a veces la inspiración. Y luego se te acaba la inspiración porque a lo mejor está mal, pero a veces nosotros también como creadores de contenido queremos crecer más. Y vemos que no crecemos, y nos frustramos, y vemos que otros crecen, y crecen, y crecen, y era lo que a veces decimos no compararte con otro, ¿no? Sí. Cada quien tiene su momento y su proceso, pero sí es bien difícil. Sí, sí, es difícil. Y siempre existe como, o sea, es difícil no mirar hacia afuera. Es difícil, sí, sí, es imposible. No mirar hacia afuera porque muchas veces uno tiene que estar enfocado también en las tendencias, en lo que está sucediendo en el mundo, en la novedad, en quién está haciendo qué. En las diferentes redes, porque no solamente estamos en YouTube. No, 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 no. Entonces como que concentrarte solo en ti y en lo que estás haciendo en tu proceso, sin compararte con los demás, se vuelve un reto casi imposible de lograr porque caemos también en ese juego de egos. Sí. Sí, sí, entonces es un pecado, pero de todas maneras, como somos humanos y vivimos esos procesos, también tenemos que lidiar con nuestros propios demonios y darles ahí. No, y darle, y darle, porque está bien difícil, ¿eh? Está bien bonito dedicarte a esto, más allá de ser maestro, dedicarte al servicio está bien bonito. Pero a veces, este ego que necesitamos, yo sí lo necesito, a mí el reconocimiento sí me gusta, pero me gusta ese reconocimiento por lo que hago, no nada más por los seguidores que tengo. Pero sí es bien difícil, por ejemplo, yo que tengo a mi hermano que veía que crecía, que crecía, que crecía, que crecía, que crecía, que crecía, o sea, que te hacía 10 mil suscriptores diarios. No. O sea, dices tú. Sí. Sí, ¿y yo? Dame 100, o sea. Sí, entonces sí está bien difícil, pero ya con el caminito llevado y con el tiempo, entiendes que cada uno lleva su proceso. Total. Y que debemos de apoyarnos. Sí. Porque yo soy segura que tú vas a llegar bien lejos y cuando estés bien lejos, yo voy a decir, yo grabé un podcast contigo. Sí. Cuando solamente tenías como 148 mil, ¿cuántos tienes? Ay, sí, eso. Reviso tu canal. Antes de venir. Aprendí todos sus videos por si me preguntaba. Bueno, no. Y entonces, en todas estas plataformas, ¿tienes alguna favorita? YouTube. YouTube. Lo tengo que decir YouTube. Pero me gusta mucho TikTok. Me gusta mucho TikTok porque me atreví a hacer algo diferente. Creo porque en YouTube yo no salgo. Y en TikTok sí salgo. Y algo que me pasó en TikTok es que de repente yo me grababa y mandaba esos audios. Y me decían, ¿por qué no grabas esos audios en video con mis alumnos? A ver si tienen la fortuna de ver mis TikToks. Y un día dije, me voy a grabar. Yo no grabo a mis alumnos. Aparte, no nos dejan acá en México. No es bien visto que tú grabes a los niños. Entonces, un día me grabé. Ah, bien padre. Me desperté y el video tenía cinco millones de vistas. ¡Oh! Cinco millones de vistas. Y era un TikTok de algo con lo que yo juego con los niños todos los días. Entonces, eso también me dio una retroalimentación de que salir yo y hacer lo cotidiano, grabarme lo cotidiano en mi clase, también puede funcionar. Sí. Entonces, a veces yo como que me había quedado estancada en nomás la videoclase y ahí te quedas. Es que, ¿sabes qué? Me parece bastante curioso que yo también hago contenido en el aula. Y es que existe, no sé si llamarlo morbo, quizás esa no es la palabra más adecuada, pero sí esa curiosidad de ver qué es lo que sucede en el aula de clases donde hay tanta intimidad, donde hay tanta privacidad. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi aula, somos mis estudiantes y yo y nadie más. Bueno, eventualmente entrará alguno que la coordinadora, qué sé yo, pero por lo general es un espacio privado. Entonces, como que a la gente le da curiosidad ver cómo se desenvuelve el ambiente de clase. Y sobre todo que también me ha pasado que muchos docentes nuevos o que apenas se inician, que apenas empiezan, quieren los tips, quieren saber, quieren tener como esas herramientas para ver cómo funcionar. Porque no es lo mismo estar sentado y escuchando en medio de todos que estar ahí al frente dirigiendo. Sí, no es lo mismo la teoría de la práctica, lo que dice es lo mismo. Y la verdad, yo sí busco TikToks y digo, mire, esta estrategia está bien padre, esta idea está bien padre, la grabo y no me sale. Pero grabo otro y me sale maravilloso. Entonces, creo que TikToks sí nos ha abierto un mundo como más personal. Sí. Más allá de YouTube, porque creo que YouTube es la videoclase, pero acá es más personal lo que tú decías, en tener el contacto. Yo tengo una historia con un TikTok que me ponían mucho al principio en los comentarios. Está grabado, no son los niños. O sea, como si yo hubiera grabado como los niños por aparte y luego me hubiera grabado yo. Ah, ok. Entonces me decían, vean cómo mueve la boca, vean cómo está fingiendo, cómo no es. Entonces, pero ya viendo cuando recorres mi contenido de TikTok o de Instagram, te das cuenta que sí soy yo interaccionando con mis amigos. Está bien bonito. Ay, lo tengo que ver. Ve los dos. No lo he visto. Chavos. Cancelo. Corta esto, edición. Pantalla negra aquí. Oye, pero y entonces, ¿te piden muchos consejos también otras personas, otros maestros que también quieren hacer lo mismo? ¿Te ha pasado que pronto te has encontrado con alguien que quiere empezar también a crear contenido y que te han preguntado cosas? ¿Te ha pasado eso? Deja tú, a mí no me importa que quieran hacer contenido. Yo a persona que conozco, le digo, crea un canal de YouTube. No tienes idea de la maravilla. De lo que tú sepas hacer bien, haz videos de YouTube. Conozco maestras que me dicen, ay, no, es que yo no, no, no me puedo grabar. Digo, ¿en qué eres buena? Grábate haciendo eso. Busca las oportunidades, ve más allá. Entonces, sí me piden muchos consejos. Junto con mis hermanos damos conferencias, damos talleres. Entonces, eso también sirve para aplicar las estrategias que uno usa, platicárselas a algún maestro. ¿Y qué consejo así rápido puedes dar? Que no sea el que grábate haciendo, sino... ¿Ya como en el aula o qué? En general, a una persona que quiere empezar a hacer videos, ¿qué consejo le das? ¿Qué recomendación le das? Yo les daría el número uno, que se acostume a grabarse al día a día. Porque ya cuando te paras con la cámara, aunque estés tú solo, no sabes ni qué decir. Hay gente que a lo mejor es muy comunicativa, pero le pones una cámara. Se bloquean. Se bloquean. Entonces, yo creo que el primer paso es estarle hablando a la cámara. O sea, aunque no tengas nada que hacer o que te estés peinando, bueno, voy a platicar y eso es perder el miedo. Dos, si vas a hablar de algo, que sepas bien ese tema. Cuando lo sabes bien, lo fluyes. Cuando no lo sabes bien, tartamudeas, estás inseguro, tiemblas, se te nota. Se nota. Se nota. Entonces, yo creo que esos serían mis consejos. Perfecto, muy bien. Y bueno, ahora sí, para cambiar abruptamente el tema, ¿cuál es el género de película favorita? Ay, mi género de película. A mí me gusta mucho de suspenso. ¿De suspenso? Mi película favorita, no me preguntaste, pero te voy a decir. Sí, sí, sí. Es una película argentina que se llama El secreto de sus cosas. Si tienen oportunidad de verla, maravillosa película, El secreto de sus cosas. ¿Libro favorito? Caballo de Troya. Muy bien. De JJ Benítez. Y no me dijo que me preparara, ¿eh? No me dijo que me preparara. Se lo tiene súper claro. Sí. Y cuéntame el destino preferido o favorito. Uy, mi destino preferido. Mi casa. Somos dos. Yo creo que no hay nada que me haga más feliz que estar en mi casa. Sí, sí, sí. Es el lugar seguro. Es mi lugar seguro. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, me encanta muchísimo, muchísimo que estemos aquí conversando súper plácidamente. A las tres de la mañana. Hizo falta así como una bebida, algo así. De hecho, sí las tenemos. Ay. Nomás que no se ven aquí. Bueno, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Y yo igual las voy a dejar acá abajo, pero quiero que las digas. Estoy en todas, en todas como Rocio Carreón, Munita Verde, Avatar. Ahí voy a estar. Búsquenme, por favor, suscríbanse. Queremos llegar a los 500 mil. Vamos a llegar. Esperemos que este video, no sé cuándo salga, cuándo va a salir. Pronto, pronto. Pronto, pronto. De seguro me grabó y ni lo va a sacar, ¿eh? 10 segundos. Ay, ay, quiero saber qué fecha es hoy. Producción, díganme qué día es hoy, qué fecha es hoy. 8 de agosto. Ya la producción me dijo aquí de Diana que es 8 de agosto. Esperemos que este video, esperemos salga mínimo en un mes. ¿Crees que pueda salir en un mes? Ah, sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Vas a ver que sí. ¿Te gusta el tonito de los mexicanos? Sí, me encanta. ¿Te parece indiferente? El acento mexicano me gusta, no lo sé. ¿No el tuyo? No, sí, sí, todos. Me gustan y tengo algo con México que me atrae. ¿Qué te atrae México? Ay, no, es que vengo acá ya en menos de un año. No, he venido tres veces. Ya en esto ya soy mexicana y ya tengo residencia en México. Cuidado que te quedas, sí. No, 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 no me quedo. Yo vengo así como de vacaciones. Ay, un fin de semana. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Ay, me voy para México. Se me olvidaba que ya sí les pagan bien en Colombia. Ojalá. Estamos estudiando para el concurso de ascenso, entonces de pronto, de pronto no, sí me va a ir muy bien. Sí me va a ir muy bien ese examen. Bueno, entonces, ya aquí como con mucha más confianza, saben que les voy a dejar las redes sociales de Rosy aquí en la descripción. Suscríbanse a mi canal para que pronto seamos más. Suscríbanse a los de Rosy a Carreón. Y también denle mucho amor a este podcast, a este video. Y déjenme en los comentarios qué les gusta. Aquí me encanta, aquí nos encanta leer. Esto es vitamina pura, gasolina pura. Sí. Y bueno, ya ahora sí. Despídete. No, agradecerte. Tengo poquitos días de conocerte y me encantó. Me encantó tu acento, me encantó la persona que eres, me encantó lo dedicada que eres, me encantó cómo trabajas, cómo crees en ti. Y yo siempre he dicho a alguien que cree en su proyecto, inspira. Y cuando inspiras, lo proyectas. Y te vuelves una mejor persona porque no solamente ayudas a los que te rodeamos, ayudas a cada uno de los que ven a través de la pantalla. Entonces, yo he visto mucho potencial en ti. Espero que no lo pierdas, que creas en ti. Y que cuando te sientas que no puedes más, que me mandes un mensaje y que me digas, Rocío, no puedo más. Y que yo te diga, claro que puede, claro que puede. Usted puede siempre. Karol G, la bichota. Pues sí, ella habla paisa, ella habla costeña. Sí, 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 sí. Karol G costeña. Oye, yo tengo una frase bien grabada que dice Karol G. La mujer en la que me voy a convertir después de esto. No, esa es mi frase ya de siempre. La mujer en la que yo me voy a convertir después de esto. Entonces, cree en ti. Tu proyecto va a crecer, te inspiras y nos estamos viendo. Ay, muchísimas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? No. Bueno, nos vemos entonces en el siguiente video, en el siguiente podcast. Y aquí vamos a ir fluyendo con esto. Ya nos veremos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y hasta luego. Chao, chao. ¡Pásatela chido! ¡Eh!